Le pregunto a Lire y a Claudio ¿De hacer una destapada de olla y ver cómo está todo? Como usted diga ¿Estamos en condiciones? Me dijeron por la cucaracha que sí A ver, bueno, vamos a hacer una destapada de olla y ver cómo está Mirá, mi amor, tirame ahí adentro Mostrame todo Tirame ahí adentro Vamos a mostrar un poquito, mire cómo está, ¿ves? Tirame ahí adentro y despertame en 15 minutos A ver, ¿le tenemos que agregar algo más? Sí, mire, le vamos a agregar un poquito de queso crema que tengo acá También se le puede agregar También se le puede agregar, si quieren, crema O si quieren también leche, leche de coco Lo que ustedes quieran Yo acá opté por usar este queso crema Que le va a dar cientos de oxidad y sabor también, por supuesto Y que va a quedar muy rico en esta sopa Bien, entonces, a ver, le pusimos el queso crema Revolvemos ¿Y qué le falta? ¿10 minutos? Sí, ¿y sabe qué? Después cuando lo sirvo, sabe que le voy a tirar un poquito de limón No sabe qué bien que queda en la sopa Qué rico Después pruébelo, va a ver Qué rico, ¿no? Sigamos, sigamos con eso Porque ya todos podemos enganchar con legislatura ¿Se va a quedar a probar hoy? Sí Ah, bueno Estamos por enganchar con legislatura Sí Mirá cómo va cambiando, cómo era más acuoso Mirá, mirá, mirá Cuando destapamos la olla Mirá cómo quedó, mirá cómo está quedando de rica Después la voy a probar Y ahora está más cremoso ¿Se procesa después? ¿Hay que tapar? No, no se procesa, ¿eh? No se procesa porque esto... A ver, voy a probar Dale Uy, ya está ¿Ya está? No está rinca Listo Entonces, perfecto Nosotros nos servimos Mientras tanto, tomamos contacto con la legislatura porteña Porque hoy hay sesión ordinaria, como siempre Transmitida por el canal de la ciudad Estaremos aquí para esperarlos Con usted